Nos hemos reunido para cantar al Señor, por esto le alabamos Jesucristo el Salvador Con mano levantada damos gloria y honor, aquel que del pecado nuestra vida rescató El que tenga gozo, que cante, el que tenga gozo, que danza, el que tenga gozo, que salte, el que tenga gozo, que aplaude, el que tenga gozo, que grite Nos hemos reunido para cantar al Señor Por eso le alabamos Espíritu el Salvador Con manos levantadas damos gloria y honor Aquel que del pecado nuestra vida rescató El que tenga gozo Que cante el que tenga gozo Que dance el que tenga gozo Que salte el que tenga gozo Que aplaude el que tenga gozo Que grite El que tenga gozo Que cante el que tenga gozo Que dance el que tenga gozo Que salte el que tenga gozo Que aplaude el que tenga gozo Que grite Que salte el que tenga gozo Que salte el que tenga gozo Gracias por ver el video.